La pandemia del COVID-19 como proceso histórico ha sido comparada con la guerra. Si seguimos esta retórica de la metáfora bélica, quizás sería posible comparar el escenario planteado por una pandemia global con el día de una guerra en condiciones de globalización planetaria, involucrando así a toda la población mundial. Sin embargo, esta comparación no me parece acertada, aunque quizás pueda llegar a admitirse que las decisiones políticas que podrían tomarse al respecto debido a la excepcionalidad de la crisis podrían llegar a reproducir hipotéticamente una economía de guerra y posteriormente un periodo de reconstrucción semejante al vivido por Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Quizás, y hablo solo hipotéticamente, sería posible también refundar hoy Europa, con un cambio de política de la Comisión Europea, siempre y cuando fuese posible acordar una serie de medidas que fuesen adoptadas y aceptadas por todos los países miembros, como respuesta unificada a un problema común. Quizás, y hablo ahora un poco menos hipotéticamente y con un afán algo más normativo, si concluimos que es deseable abordar esta crisis global nunca antes vista como un problema de propagación de enfermedades susceptible de ser abordado a través de la cooperación internacional y de la estandarización de procedimientos, quizás entonces sería igualmente necesario abandonar la metáfora de la guerra. Puede que las medidas económicas y sociales que se tomen estos días y en estos tiempos sean excepcionales, pero en ningún caso se está produciendo en el mundo una batalla que no sea comercial. La situación que estamos viviendo no es en absoluto un conflicto armado y las muertes, que serán desgraciadamente muchas, serán desiguales en los distintos territorios afectados. Las guerras efectivas, desde el combate cuerpo a cuerpo, la guerra a cañonazos, la guerra de posiciones o la guerra de guerrillas, han existido y forman parte de nuestra historia. Sin embargo, ceci ne passe une guerre. Esto no es una guerra. No existe una guerra efectiva, aunque exista efectivamente un cierto estado de sitio y un cierto estado de excepción. Hay que tener muy en cuenta que el estado de guerra no es la guerra efectiva misma, porque las medidas excepcionales dejan siempre huella, se imprimen en la memoria colectiva de la gente y no de una generación, sino de toda la población afectada, generando así ideas y creencias a través de las cuales y en las cuales vivimos, generando un sentido común que suele estar a la base del consenso social. Es cierto que estamos viendo una movilización de recursos sin precedentes, sin precedentes en tiempos de paz. Pero esto no se debe al enfrentamiento de un conflicto armado, sino a la necesidad de poner todos los recursos disponibles al servicio de una emergencia sanitaria, sin igual, que provoca, de manera inevitable, efectos económicos y sociales. Entonces, ¿por qué no vale la metáfora bélica? Desde la filosofía y la historia podemos decir que la guerra produce una ficción de soberanía que promete protección a cambio de obediencia y disciplina social. El protagonista de la guerra es el soldado, mientras que si observamos este momento como un momento histórico, como un acontecimiento histórico, susceptible de producir en nosotros una conciencia global a la altura de nuestra existencia, quizá esa conciencia pueda generar un compromiso a la altura de las circunstancias mediante toda una serie de prácticas incorporadas por parte de la ciudadanía por medio de nuevos hábitos. La historia nunca la han escrito los héroes, aunque se narren actos heroicos, siempre la han escrito las personas, mediante el simple ejercicio de su coexistencia e interacción social en el mundo. En este caso, creo que la metáfora adecuada tiene que venir del mismo ámbito de procedencia del virus. Hay que tratarlo con su propio lenguaje, el de la biología en todo su ámbito multidisciplinar. Si adoptamos, por ejemplo, el punto de vista de la biotecnología o de la biogeografía, podremos aprender a tratar la cuestión en términos de vida y muerte, de salud y enfermedad. Podríamos entonces comprender que contra un virus no se logra nunca la inmunidad, sino que se encuentra una vacuna. Así como contra la desigualdad social existente no se impone la igualdad, sino que se intentan producir mecanismos que contrarresten la desigualdad existente. Asimismo, contra la enfermedad no se busca la inmunidad, sino que se crea comunidad proporcionando en primer lugar los test de diagnóstico y, cuando la hubiere, la vacuna al mayor número de población posible. Si tomamos la metáfora orgánica en lugar de la metáfora bélica y hablamos de la enfermedad como formando parte de la vida, estaremos poniendo la vida en el centro del discurso y no la guerra como mejor medio para protegerla. Entendiendo así que existe un margen de maniobra para abordarla, no a cañonazos, sino mediante la cooperación local e internacional. La resolución de una guerra o de un conflicto global es un proceso incierto. Sin embargo, aunque la ciencia nunca proporciona grandes certezas, aunque nos empeñemos en pensar lo contrario, sí que proporciona evidencias que permiten realizar ciertas previsiones que, en la medida en que están fundadas en la experiencia, pueden conseguir cosas que la política internacional, actuando de forma unilateral, no podría conseguir. Por eso la política tiene que rodearse de expertos y escuchar a la población, el saber lego y el saber experto tienen que estar comunicados como nunca antes. Tiene que existir una mediación entre ambos, esa que operan los propios individuos o incluso los medios de comunicación y divulgación. Qué información difundir y cómo salgamos de esta crisis es ahora más importante que nunca.